Manolo y Cristi Fernández La consentida de mi hermanito Aunque me supliques contigo no vuelvo Aunque bien yo sé que aún te quiero Pero yo jamás olvidaré Que querías un tiempo y solo fue Porque había alguien más Luego que tu amor con él no resultara Vuelves donde mí como si nada Lo siento ya te perdí la fe Y aunque fueras la última mujer Volvería contigo Olvidarte, hoy trabajo en olvidarte Mi tarea es olvidarte No habrá nadie que lo impida Olvidarte, hoy mi mente es olvidarte De mí tengo que arrancarte Aunque me gaste la vida Aunque el alma suplique y me incite a volver A tus besos te juro que yo no lo haré Voy a soportar y sé que al final Lograré vencer Olvidarte, olvidarte Olvidarte, hoy trabajo en olvidarte Mi tarea es olvidarte No habrá nadie que lo impida Aunque para hacerlo Tarde de estar a la otra vida Ay amor, es que tengo que olvidarte Jesús David Quintero Nuestro querido pollitito Y Luciana Núñez Linda, linda Oigan con Pedro Pedro Romero Y Miriam Cristancho Mi familia en la hacienda Y de mi corazón Juan Eduardo Betancur Y Jerónimo Serchar Uribe Aunque el corazón incite en que te quiero Daré a la razón el privilegio Y ella dice que volver jamás No gastes tu tiempo en suplicar Que no espero nada, nada de ti Yo no sé por cuánto estarán tus recuerdos Tocando mi herida en el silencio Pero ya de un modo radical Decidido estoy a no llorar Y a encontrar tu olvido Olvidarte Hoy trabajo en olvidarte Mi tarea es olvidarte No habrá nadie que lo impida Olvidarte Hoy mi mente es olvidarte De mi tengo que arrancarte Aunque me gastes la vida Aunque el alma suplique Aunque el alma suplique Y me incite a volver A tus besos te juro que yo no lo haré Voy a soportar Y sé que al final Lograré vencer Olvidarte Hoy trabajo en olvidarte Mi tarea es olvidarte No habrá nadie que lo impida Olvidarte Mi tarea es olvidarte De mi tengo que arrancarte Aunque me gastes la vida Aunque para hacerlo Tarde de esta a la otra vida Aunque para hacerlo Tarde de esta a la otra vida Amor Amor